El proyecto tiene tres ejes principales que son acceso, usos y apropiación y la parte de gobernabilidad electrónica. Es una localidad que tiene una baja condición económica, por lo cual las personas no tienen acceso a servicios digitales y servicios de ofimáticas. Soy madre cabeza de familia, actualmente estoy desempleada y he podido aprovechar estos cursos. Estoy feliz de hacerlo. En los dos años que llevamos en el convenio, nosotros hemos logrado contar con 14 portales en ese momento que cubrimos más o menos el 60% de la localidad. Hay que tener presente que el índice de desocupación aquí en la localidad es muy alto y muchas de las personas que acceden a los servicios de los portales, lo que encuentran es herramientas y capacitación para poder acceder a un mejor empleo. Internet es muy importante para mí, para enviar una hoja de vida. Entonces, ¿qué pasa? Me ahorro tiempo y dinero porque las vacantes están al norte de Bogotá. El segundo índice de mortalidad aquí en la localidad de Ciudad Bolívar es el homicidio. Pero pues digamos que se han reducido los índices y los portales han sido como un mecanismo elemental para lograr estos cometidos. El tener ocupados a los muchachos en los portales, aprendiendo tecnología y haciendo un buen uso de las mismas, pues ha reducido los índices de desocupación porque pues es el principal problema. Los muchachos salen del colegio y quedan expuestos prácticamente a vicios, a pandillas y actividades que no son nada edificantes. Entonces, lo que permite los portales también es no solamente mantenerlos ocupados, sino que ellos puedan tener herramientas para defenderse más adelante en su vida personal. La primera vez que vengo al portal y pues vine a aprovechar el tiempo libre de hoy que tengo a jugar un rato y a divertirme. A mí me tocaba ir hasta las empresas, hasta allá, como por ejemplo ir a lo del agua. Gloria a Dios, por medio de este computador yo ya me puedo civilizar más.